Se trata de La Lucila del Mar, voy a saludar a Gustavo Sosa, director de promoción turística del Partido de la Costa. Gustavo, ¿cómo te va? Matías Lojo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto y un placer en este día tan especial para todos los enamorados. Saludarlos, en nombre de La Lucila, ¿cómo andan? Muy bien, viejo, escuchame una cosa, esto es nuevo, porque yo las veces que he pasado mis febreros en San Bernardo y en los alrededores no lo supe, si no lo hubiera aprovechado en aquellos tiempos, no ahora. No estarías enamorado, el corazón preparado, ablandado como para el amor. Pero bueno, como decís vos, Matías, este es el sexto año que se realiza la fiesta de los enamorados, donde un poco la idea fue salida justamente de los vecinos, de los comerciantes, de La Lucila del Mar, ya que es una fecha especial para todos los costeros, básicamente porque la costa es más que un amor de verano, y nos hacemos carne de ello, y La Lucila es un lugar que amerita, los bosques, las playas, tiene toda su aura romántica, La Lucila del Mar y algunas cuestiones que... Si está linda la tardecita para ir al muelle, ¿no?, a tomar unos mates. Y hoy que está casi luna llena con la salida de la luna, no, en realidad está para que el amor se manifieste en todas las expresiones, al menos hasta en el horario visible, y después que sea lo que tenga que ser. Y Gustavo, a ver, ¿qué ofrece más allá de, por supuesto, este atractivo, que ya de por sí es natural, La Lucila, pero ustedes ahí desde la dirección y la promoción turística, ¿qué están trabajando para ofrecerle al que esté por ahí? Porque muchos también se enterarán ahí vacacionando, porque es un momento justo de plena temporada, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un momento realmente importante en el cual nosotros lo que hacemos es interactuar básicamente porque el paisaje, como bien ya lo dijiste, existe, ya está, y eso no requiere de nada, ¿no?, salvo de que la gente interactúe y lo disfrute. Lo que nosotros hablamos es con los hoteleros, con los restaurantes, y cada uno de ellos va generando alguna promoción especial, menús especiales, desayunos especiales. En algunos hoteles, cuando vos te levantás y es un matrimonio, una pareja, de novio, lo que fuera, hay algún bombón, hay atenciones. Atenciones un poco de calidez, un poco de cordialidad para generarle, ¿no?, al escenario natural, el escenario, digamos, correspondiente para que esto siga transformándose en algo que ya los lucileños han adoptado y hoy se está peleando para que sea la capital nacional del amor. De hecho, había gente juntando firmas para llevar a la Cámara de Diputados, bueno, hay toda una historia que están queriendo llevar adelante para que, digamos, por ejemplo, en algunos lugares más nacionales te regalan la copa de champán, un poco, seguir con los mínimos. Está bueno, porque sí, claro, y aparte laburando en conjunto con los comerciantes y demás, se le da una impronta a la ciudad que la va a destacar, a la larga lo va a destacar esto y ya le va quedando a la Lucila, no va a pasar desapercibido. Exacto, es como vos decís, esto para que la gente sea carne de ello, primero hay que hacernos cargo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, surgió desde una iniciativa del Intendente de Juan Pablo de Jesús, que fue el que nos dio, digamos, la veña para arrancar con todo esto, y bueno, año tras año se van sumando, año tras año se va, la gente lo va pidiendo, lo va tomando, y bueno, allí estamos hasta que logremos ser la capital nacional y en algún momento hablaremos de esta conversación como una anécdota de allá a lo lejos, de algo que ojalá esté superimpuesto. Seguramente, Gustavo. Y contame qué tiene de... a ver, qué te imaginás que uno puede hacer, porque lo nombrábamos recién, pero me quedé pensando. Yo hoy me voy, me salgo de acá, ahora en tres horas estamos, en la costa, eso es una de las cosas más lindas que tiene la costa, el partido de la costa, es que se llega rapidísimo saliendo de la capital. Bueno, hoy sí, hoy con los cortes que tenemos está complicado. Pero cualquier otro día yo puedo llegar enseguida y me imagino que tengo un montón de opciones. ¿A vos qué se te ocurre, saliéndote de tu rol ahí de director de promoción turística y demás, qué se te ocurre que podría llegar a ser como un gesto de amor, más allá de lo que te ofrezca la naturaleza y demás, digo, pensado? Porque, por ejemplo, a mí me pasó el otro día en la ciudad de La Plata, hay muy pocos lugares románticos. En cambio, la Lucila debe tener muchos. Armame un plan, armemos un plan romántico para la Lucila del Mar que Catojo tiene que ir el fin de semana y le puede servir después. Bueno, tiene que ver por ahí con la onda de cada uno. Dale, pero el desayuno tiene que estar. El desayuno tiene que estar a orillas del mar, puede ser tranquilamente, en balnearios realmente muy grosos que tenemos acá, que... Con vista a la playa. Con vista al mar, obviamente. Listo. Pero hay que salir a caminata de la mano, mojándonos un poco los piecitos, ¿no? Garpa también eso. Y planeando y haciendo... El viento, ese al viento te lo arruina, Gustavo. Eso si hay mucho viento, la caminata a la mañana, por ahí si hay mucho viento, no sé. Pero si no, sí, garpa igual. Pero si vemos que hay viento, vamos por la costanera, la costanera de Lucila, con esos frondosos eucaliptos que te hacen de barrera de contención del viento, también garpa. Un romántico. También garpa. Y si no, te vas adentrando para el bosque. Pero en el bosque, en realidad... El bosque de la Lucila, el que está cerca de Costa del Este, es... Exacto. Es el bosque Duó. Es como una reserva. En realidad, el bosque Duó es el origen de muchas de estas cosas, ¿no? Porque en el bosque Duó, era de la familia Duó, como bien dice, la estancia de San Bernardo. Y le dio nombre a San Bernardo, que son las tierras que hoy ocupa la Lucila, Aguas Verdes, y todas estas tierras, pero entre las estancias, eran estancias que ocupaban varios distritos. Así que, pero bueno, no nos vayamos a la historia, hagámonos la historia con el romanticismo. Está muy bien. Gustavo, vamos a estar. Es más, mirá lo que te digo. La semana próxima, que voy a estar dándome una vuelta por ahí, por el partido de la costa, formalmente por Costa del Este, así que seguramente nos vamos a encontrar. Mirá, la Secretaría de Turismo funciona en Costa del Este. Sí, vi que había una dependencia nueva en el acceso, la entrada, ¿no? Exactamente, esa es la nuestra. Ahí funciona la primera secretaría descentralizada de la Municipalidad de la Costa, y ahí nos podemos encontrar. Paso a tomar unos mates. No para hacer una vida romántica con vos, pero sí para tomar unos mates y sanificar alguna cosa que quiera. Exactamente, paso a tomar unos mates, eso te lo garantizo. Sí, vamos a comprar yerba por la duda, así que vamos a estar bien preparados. Un abrazo, Gustavo, gracias. Un abrazo grande. Ahí está, Gustavo, de la Dirección de Promoción Turística del Partido de la Costa. Interesante charla en un lugar que ofrece de todo para los románticos.